Esta ley universal de la que les voy a hablar, mucha gente le llama el secreto de la vida y tiene su porqué fundamentalmente, porque este secreto imparte una filosofía de pensamiento que en realidad para nada es nueva, ya que como les digo, ahorita ha sido más renombrada ahorita ha tenido así como más impacto, ahorita o en los últimos años ha sido más reconocida pero realmente viene de hace mucho tiempo y ahorita ha sido cuando más boom se le está dando en este despertar de conciencia porque estamos tomando conciencia de la importancia de que somos esos dioses creadores en todo momento y en todo momento estás creando lo que está sucediendo en tu vida por eso es muy importante que estoy pensando y que estoy sintiendo porque yo me convierto en ese generador constante para ser la manifestación de lo que me sucede en la vida entonces, lógicamente se trata de algo que siempre ha existido a lo largo de la historia y que grandes gobernantes y personas de mucho éxito y prestigio no han querido, no han deseado compartir esto al resto del mundo y en los últimos años sí se ha hecho del común denominador y sí se ha hecho más expansivo porque al final también las grandes mentes y los grandes maestros se dieron cuenta de que realmente hay que compartir porque esto va más allá entonces esto cuando trasciende es a partir de que se convierte en un acto amoroso entonces, ¿qué quieres obtener tú para hacer que tu vida sea más plena? y esto muchos lo han llamado milagros y se sigue al aplicar el secreto de la vida el secreto de la vida no es otra cosa que el entendimiento y aplicación consciente consciente de la ley de atracción que existe y penetra en todas las dimensiones del universo y nosotros somos seres multidimensionales entonces tenemos esa capacidad de penetrar y de crear en el universo absolutamente todo y más ahorita en los tiempos en que vivimos que todo se manifiesta con una rapidez impresionante entonces, desde la misma atracción de la gravedad que atrae nuestros pies a la tierra todo el tiempo estamos atrayendo, ¿no? entonces, apliquemos todo esto al pensamiento imagínate y visualízate por un momento que eres un imán entonces, lo semejante atrae a lo semejante entonces, ¿qué es lo que tú quieres atraer a tu vida? ¿qué es lo que estás atrayendo ya a tu vida? porque uno no atrae lo que quiere, atrae lo que es entonces, ¿realmente qué hay en ti? hay personas que dicen híjole, no encuentro pareja o todas las parejas me va como en feria porque nada me sale bien entonces, pregúntate hacia adentro ¿qué es lo que yo soy y qué estoy atrayendo? hay gente que roba, que miente, que engaña y dice, pues todos me roban, me mienten, me engaña entonces, todo el tiempo y además, hay gente que no sabe pedir al universo que esto es parte también de lo que vamos a ver cómo pedimos entonces, es fundamental que yo aprenda a primero convertirme en exactamente lo que yo quiero en mi vida si yo quiero amor, me tengo que convertir en amor si yo quiero a alguien generoso en mi vida y que me dé también yo tengo que aprender a dar entonces, la vida no es más que un flujo y reflujo todo el tiempo todo el tiempo te conviertes en aquello que piensas en aquello que pones tu atención y tu energía crece y acontece si yo estoy pensando todo el tiempo en todo lo que me falta en todo lo que no tengo en todo lo que me gustaría tener pero estoy dudando pues realmente no lo voy a atraer entonces, realmente sin darte cuenta atraes a veces lo que no quieres porque eso es lo que estás todo el tiempo focalizando porque eso estás poniendo la atención porque eso es lo que tienes miedo y entonces en esos momentos baja tu vibración es como cuando tú estás pensando en esos momentos es que no quiero que me engañen es que me van a engañar es que mi pareja me está engañando seguro que tiene una aventura todo eso yo lo estoy creando entonces, en esos momentos poniendo toda mi atención y toda mi energía en esos momentos se está generando y gestando eso en mi vida entonces es muy delicado porque todo el tiempo estamos creando todo el tiempo tanto para bien como para mal entonces muchas veces decimos no, 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 espérate yo no he pensado eso yo no he creído eso yo no quiero pensar en eso pero si lo estás simplemente pensando el universo al igual que tu cerebro no tiene sentido del humor y esto es algo que mucha gente no entiende bromea con ciertas cosas que de plano no se pueden bromear entonces te cumple absolutamente todo porque el universo te dice siempre sí a todo entonces ten cuidado con aquello porque te conviertes en aquello que piensas entonces si tú estás pensando realmente en una situación que no te agrada y le estás poniendo toda tu intención toda tu energía donde pones tu atención tu intención y tu energía crece y acontece y se materializa en tu vida, ¿no? entonces este poder está actuando como una ley eterna constantemente da igual que seamos conscientes o no de ello si tú no eres consciente de todas formas está sucediendo todo el tiempo cuando hay gente que me dice es que yo yo no estoy pidiendo nada yo no estoy en acto de oración y digo todo el tiempo estamos en acto de oración porque todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo estamos pensando y lo que hay que tener es cuidado de qué estoy pensando porque todo eso se está gestando y se está generando entonces ahora es muy importante la frecuencia que yo estoy emitiendo más ahora que nunca ¿por qué? porque en estos momentos la vibración por cómo está la tierra y el universo realmente es muy importante porque se manifiesta rapidísimo absolutamente todo lo que lo que me está sucediendo ¿no? y entonces por eso hay que tener cuidado la forma en que yo pido ¿no? entonces da igual que seamos conscientes o no hay que hay que ser útil aplicando la secuencia pensamiento convertir y agradecer ¿dónde comienza el problema para la mayoría de la gente? muchas personas piensan focalizan su atención precisamente en lo que no quieren y entonces a la ley de la atracción no le importa si percibes algo bueno o malo no tiene este sentido de diferenciación si lo quieres o no simplemente va a responder a tus pensamientos y sobre todo a lo que sientes sobre estos pensamientos así que mira y recibe sin intentar huir las cosas que no quieres pero no te concentres mucho en ello simplemente entiéndelas acéptalas déjalas ir y gracias por estos pensamientos este y por hacerme ver que es lo que yo no necesito en mi vida entonces no te concentres en ello emite siempre pensamientos relacionados con las cosas que si quieres para concentrarte solo en ellos al principio hay que reentrenar la mente al principio lleva un proceso de tiempo al principio uno no está acostumbrado entonces por eso hay que estar entrenando reentrenando y fijándose de manera consciente que estoy pensando en cada momento y esto esto lleva tiempo porque nos han enseñado desde chiquitos a pensar en las cosas negativas a pensar en las cosas que nos faltan a pensar si a esto le añado en cómo se movían las cosas en mi familia a lo mejor este no todo el tiempo era desde la carencia desde lo que faltaba desde lo que no tienes derecho desde las cosas que tú no mereces entonces siempre hay cosas este que traemos además en nuestro linaje que hay que sanar y a veces no solo en nuestro linaje sino a veces también traemos contratos cármicos hay gente que me ha preguntado bueno ¿por qué a mí no me viene la abundancia? ¿por qué no me viene la prosperidad? ¿por qué por más que yo quiero? primero porque tú no te la crees punto número uno y segundo porque en tu linaje y a nivel ancestral seguramente hay contratos cármicos cosas que sanar cosas que trabajar y cosas que romper para modificar a veces hay votos de pobreza a veces hay votos de castidad a veces hay cosas que sanar transmutar y liberar y este es el momento porque este es el momento de dejar morir todo lo viejo para convertirme y renacer en este ser nuevo donde en estos momentos estamos renaciendo por eso el periodo de ascensión justamente se trata de este dejar morir en vida este aquello que ya no quiero aquello que ya no me sirve aquello que ya aprendí las lecciones que las agradezco mucho pero que es dolor ego sufrimiento y deseo una vida de amor abundancia prosperidad y esto es un renacer esto es justamente parte gran parte de el curso que tendremos el próximo sábado los que estén interesados lo pueden ver en la página en mi página la información del taller renacer donde además podrán sanar enfermedades y podrán autosanarse de muchas cosas que traen coleando entonces en el subconsciente hemos generado y hemos creado una serie de cosas entonces tenemos que ir modificándolas tenemos que aprender a modificarlas y tenemos que aprender a eliminar todo lo que nos sirve y tenemos que aprender a abrir los ojos y a mirar realmente hacia adentro cómo es que estamos pensándonos sintiéndonos viviéndonos en todo momento entonces la física cuántica dice que no puede haber ningún universo posible sin que la mente lo elija todo 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 está elegido porque nuestra mente actúa en todo momento dando forma a la perfección todo el tiempo está creando si comienzas a pensar por primera vez sobre la responsabilidad que te puede suponer no cambiar tus pensamientos negativos en positivos realmente todos podríamos empezar a tener grandes sentimientos de culpa pero no debemos olvidar que los pensamientos negativos nunca tienen ni van a tener más fuerza que los pensamientos positivos o sea simplemente son son pensamientos porque han nacido de esa dualidad de esa división del malestar de la conciencia pero focalicémonos a pensar en lo que sí deseamos en lo que es nuestro deseo y atrévete a desear en grande no descartes en ningún momento ninguna situación poniéndole énfasis ¿no? simplemente agradecelo y déjalo ir ¿no? entonces realmente lo que tenemos que ser conscientes en nuestra guía emocional es que todo pensamiento causa sentimientos ¿no? entonces las emociones que te están llegando con esos pensamientos son un regalo un regalo que el universo te está ofreciendo para hacernos saber qué es lo que estamos atrayendo y cuando algo se está dificultando en nuestra vida lo que resiste persiste hasta que verdaderamente lo integras y lo amas entonces ¿qué es lo que está dificultándose en mi vida que está atorándose que no está fluyendo como debiera ser? realmente tengo que hacerme esa pregunta porque no está afuera porque no existe un Dios que me esté castigando nadie me está este tratando de fregar la vida realmente soy yo la que tiene que trabajar conmigo algo en lo que no me he querido dar cuenta entonces la pregunta siempre es hacia adentro ¿qué está pasando conmigo? ¿qué es lo que no he podido ver? ¿qué es lo que necesito darme cuenta? ¿qué es lo que necesito perdonar? ¿qué es lo que necesito transmutar? entonces este regalo tengo que estar en la disposición de abrirlo porque hoy es el momento porque no puede pasar no me puedo pasar toda la vida con las mismas películas y pueden cambiar los actores de mi vida las personas del trabajo mis jefes si yo tengo problemas con la autoridad puedo cambiar de jefes o puedo cambiar de parejas pero siempre voy a estar repitiendo la misma película entonces todo pensamiento causa sentimientos tengo que estar dispuestas a abrir esos regalos y cuando yo los sinto los integro a mi vida entonces me integro con pensamientos felices con pensamientos de amor con pensamientos de gratitud con pensamientos de buena comunicación y dejo a un lado todos esos pensamientos nocivos tóxicos digamos que nos hacen infelices que tienen que ver con el miedo con la ira con la preocupación esto además tiene que ver con cómo comunico también si un pensamiento te hace sentir bien y en paz pues potencialo dale fuerza porque estarás atrayendo lo que estás sintiendo entonces nuestro pensamiento son un mecanismo de feedback de retroalimentación constante y en todo momento no entonces durante todo el día durante todo el tiempo siempre estamos formulando pensamientos que están literalmente creando la experiencia que tendremos más tarde y además hay que aprender a comunicarse hace un momento me hablaba una amiga me mandaba un mensaje mi amiga me dice otra vez me volvieron a saltar amiga entonces ¿cómo estás bien? ¿qué te pasó? te lastimaron no, no, no me dice fue hace unos días estoy bien pero no me vuelve a pasar esto nunca más decreto aquí ahora que no me vuelve a pasar esto nunca más y entonces le digo no mi amor estás así no se dice porque en el momento que yo digo decreto que no me vuelve a pasar nunca más el universo no registra entonces lo que yo estoy mandando al universo es que decreto que me vuelva a suceder entonces todo tiene que estar construido en la forma que construimos siempre en positivo hay que modificar esa forma de hablar que tenemos que es tan nociva porque nos echamos leña en nuestro propio tejado y volvemos a atraer las mismas circunstancias si yo me pongo a decir eso una y otra vez lo que sucede es que el universo va a hacer que la salten otra vez entonces hay que tener mucho cuidado constantemente con el tipo de lenguaje que yo estoy mandando al universo porque es muy peligroso es muy peligroso a veces nos convertimos en nuestros propios enemigos precisamente por eso entonces es bien importante porque si tú quieres abundancia en tu vida pues cómo tengo yo que llamar a la abundancia y qué sentimiento tengo que generar donde yo me sienta abundante próspera llena inspirada porque hablar de abundancia es hablar de todo de riqueza y de opulencia en todos los aspectos aunque haya gente que se confunde y diga que las personas espirituales no tenemos por qué hablar ni de riqueza ni de opulencia la verdad es que sí están muy equivocados porque Dios no nos quiso a ninguno de sus hijos pasar privaciones no quiere eso para nadie aquí los únicos que estamos sintonizando con eso por nuestro libre albedrío somos nosotros pero él no él quiere abundancia para cada uno de sus hijos y prosperidad y felicidad y amor y todo en grandes cantidades como los merecemos porque somos a su imagen ni semejanza entonces realmente es así para todos nosotros entonces lo que sea que estés sintiendo en este momento es un efecto de lo que has pensado anteriormente aunque a veces sea justamente de forma inconsciente como te digo obtienes lo que sientes no tanto por lo que en este momento piensas sino por la espiral en la que entras o sea estamos en una espiral que está dando vueltas todo el tiempo y que está sintonizando realmente entonces tienes que tener cuidado porque básicamente pensamiento y sentimiento van juntos con relación a lo que atraes a tu experiencia y no de y no en este momento y ya porque no es tan rápido pero este esa espiral hace todo un trabajo y al final lo que te pase en dos meses tres meses será consecuencia de lo que estés pensando en este momento entonces lo que piensas y lo que sientes y lo que manifiestas es siempre igual sin excepción como te digo nadie te hace fregaderas más que tú mismo el universo no te está fregando dios no te está fregando realmente es algo eres tú a ti mismo el que está generándose determinadas situaciones determinadas experiencias de aprendizaje y entonces hay que aprender a pedir y a tener muy claro qué es lo que yo deseo y quiero en mi vida porque uno de los grandes problemas es que quiero una cosa hoy otra mañana otra voy de aquí para allá entonces el universo dice ay chica aclárate pues no sabes ni qué quieres y esto genera una forma loca de vida donde es como una pelota de ping pong no hay claridad para nada entonces tenemos que tener muy claro y bien decidido qué es lo que queremos qué es lo que deseamos en nuestra vida porque si no está eso claro no podemos ir a ninguna parte entonces centrándonos en esto tendríamos que decir que cada pensamiento que hemos tenido ha tenido una consecuencia en nuestra vida todo todo en nuestra vida ha tenido consecuencias este entonces volviendo al secreto de la vida déjenme decirles que esto actúa desde lo simple y natural así que comienza cantando o pensando en alguna escena preciosa de la vida o sea lo que tú cantas al final se materializa no o sea si tú estás todo el tiempo en el dolor y en en las este en los boleros este dolor y rompe el pecho pues eso te va a suceder porque estás eso estás llamando a tu vida entonces todo el tiempo estás generando todo el tiempo estás creando entonces hay que tratar de poner a un lado de bloquear todo pensamiento este nocivo y empieza a sentirte bien y empieza a entrar en esa espiral de sentimientos y pensamientos que te hagan sentir armonizados feliz contento y cuando empieces a acostumbrarte a esto respira tranquilo porque pronto va a llegar un momento en que todo lo vas a hacer automáticamente entonces empieza a integrarlo en ti empieza a meterlo dentro de ti y empieza a estar en esta sinergia de vida donde de pronto van a empezar a llegar a tu vida y a estar encontrándose en tu vida las personas que tú necesitas pero necesitas aclarar muy bien qué es tu deseo qué es lo que quieres manifestar en tu vida tomar la decisión para estar en ese canal para que las cosas sucedan armónicamente y estar tú dispuesto a convertirte en eso porque realmente yo quiero generosidad en mi vida y resulta que yo soy un mezquino y un tirano entonces yo no estoy dispuesto a dar nada a nadie entonces aguas porque la vida solo te regresa lo que tú das y lo que estás gestando entonces te preguntarás cuál es el trabajo entonces que yo debo o puedo hacer entonces acuérdate de esto el universo siempre es el mismo y el universo siempre te va a contestar tus deseos son órdenes para mí y a todo te va a decir sí a todo el universo dice sí el universo nunca dice no ojo mucho ojo entonces por eso les hacía yo tanto hincapié en cómo construyo yo las frases para pedir algo al universo o para manifestar mis deseos porque la gente normalmente esto no lo toma en cuenta y cuando yo digo que no como le pasó a mi amiga decreto que esto no me va a pasar nunca más porque la habían asaltado en esos momentos estoy pidiendo más de lo mismo aguas esto es muy peligroso no entonces conozco a alguien que dice este tú eres el jefe de tu energía entonces tú decides para dónde y si pides ayuda al universo acuérdate que también tienes que si tú pides ayuda a los seres de luz para modificar cualquier cosa que hayas creado en el pasado o cualquier otra situación permítelos por tu libre albedrío porque si no no van a entrar en tu vida no te van a dar la ayuda si tú no les aceptas su ayuda y los permites entrar en tu vida por tu libre albedrío porque esto es muy real ellos no van a interferir nunca con lo que tú decidas hacer con tu vida y esto no lo tomamos en cuenta así como ellos nos respetan tenemos que aprender a respetar a todo el mundo entonces en las diferentes tradiciones de la historia da igual los nombres que utilicemos siempre han tratado de recordarnos que siempre hay algo más que nosotros que siempre hay este este llámenlo cada quien como quiera la fuente dios tao este jesús cada quien le pone el nombre que quiera entonces el proceso creativo tiene dos pasos pedir responder y recibir bueno en realidad son tres ¿no? este ¿qué puedo hacer? pedir pide lo que quieras este sin temores este quiero decir además en abundancia pide a lo grande pide verdaderamente sintiéndote merecedor ¿eh? eh no hay eh que cortarse este no es que si pides chiquito vas a obtener en chiquito si pides en grande recibirás en grande ¿no? entonces eh agarra tu cuaderno y estate eh dispuesto realmente a escribir eh yo siento yo yo soy yo tengo yo hago eh yo soy merecedor de toda la abundancia y prosperidad en mi vida eh no le digas tampoco al universo eh fíjate bien y esto es muy importante eh yo tengo un trabajo maravilloso eh o yo tengo un trabajo este yo o yo quiero un trabajo pues te va a mandar mucho trabajo pero a lo mejor no te manda dinero y tú lo que quieres es dinero entonces aguas porque realmente eh a veces trabajo y dinero no van este relacionados entonces cuidado al expresar en esa lista ¿no? qué es lo que desea ¿no? entonces pide lo que deseas y también este aprende a leerlo todos los días en voz alta sobre todo antes de dormir yo te lo recomiendo mucho que lo hagas antes de dormir porque es una forma en que le dejas trabajando al subconsciente y a nuestro a doble cuántico le mandas esa información para que empiece ya a trabajar en todo eso punto número dos la respuesta no la esperes tú ni le pongas al universo cómo quieres que suceda yo quiero este trabajo aquí ahora entiende una cosa lo que suceda y lo que Dios tenga dispuesto para ti cuando una vez que le pides su ayuda realmente es lo mejor para ti para que tú veas aprendas y estés en el sitio adecuado y esa experiencia sea de la forma más adecuada para ti a veces este ay es que no me trajo el trabajo créeme todo lo que sucede y no hay una hoja en este universo que no que realmente se mueva sin que Dios realmente tenga un propósito tenga un propósito para ello entonces realmente siempre hay un propósito mucho más elevado de lo que tú crees entonces no te desesperes simplemente confía la tarea del universo eso es realmente que se haga lo mejor para ti y que suceda lo mejor para ti y a veces los hilos que mueve para esto son verdaderamente tremendos a veces hace conexiones mundiales que uno ni se espera y a mí me ha tocado vivir algunas de esas ocasiones ¿no? donde uno no piensa que esto podría suceder y sin embargo son cosas que suceden ¿no? entonces lo que pasa es que muchos de nosotros a veces no nos permitimos que sucedan las cosas y que de verdad lo que sentimos lo que queremos para nuestra vida y realmente obtener lo que verdaderamente también nos merecemos porque lo merecemos ¿no? entonces no le digas al universo específicamente si tú quieres abundancia y prosperidad deja que él busque la manera de traerte esa abundancia y prosperidad y ponerte en el sitio adecuado con las personas adecuadas para que esto llegue a tu vida ¿eh? donde todos tus recursos y ponlo así donde todos mis recursos donde todas mis potencialidades verdaderamente sean mayormente aprovechadas ¿eh? entonces entonces realmente este a veces hay que tomar en cuenta ¿eh? que siempre Dios va a saber qué es lo mejor para nosotros ¿eh? qué es lo que necesitamos entonces eh lo que sí te pide el universo eh es que creas en ti que creas que mereces verdaderamente lo que lo que te llega ¿no? entonces eh hay que tomar en cuenta mi autoestima si verdaderamente me conozco si verdaderamente me quiero si verdaderamente me amo en qué condiciones en qué condiciones estoy yo porque eso es justamente lo que el universo me va a dar ¿eh? entonces realmente en este planeta ¿eh? eh no hay para todos hay vida para todos y hay este abundancia infinita para todos ¿no? y el tercer punto es recibir ¿eh? esto es ponernos en consonancia con lo que estamos recibiendo cuando hay consonancia cuando hay congruencia cuando hay esa sinergia estamos bien ¿eh? tenemos entusiasmo tenemos pasión por eso es muy importante hacer las cosas que nos agradan las cosas que nos gustan porque eso nos apasiona nos hace vibrar nos hace estar llenos de energía nos hace estar en alegría en entusiasmo en pasión en agradecimiento pero si estamos en la frecuencia de la desesperación con miedo con rabia con enojo pues entonces es muy raro este que estemos preparados para recibir algo positivo en nuestras vidas y aquí viene de nuevo el problema ¿cómo hacemos para salir del círculo vicioso? pues bueno según el secreto de la vida que esta es la parte importante tenemos que cambiar la forma de pensar tenemos que conectarnos con otro tipo de pensamientos y sentimientos y otra manera de percibir las cosas porque si estamos siempre pensando en todo esto que nos genera malestar eso es lo que vamos a atraer a nuestra vida entonces tenemos que sintonizarnos con cosas que nos generen otro estado de ánimo ¿eh? entonces existen ciertos inconvenientes para algunas personas este tipo de actividad que propone la teoría del secreto de la vida parece planteada de forma superficial en cuanto a que hay personas que por diversas circunstancias pues realmente no pueden y se encuentran pues un poco bloqueadas o inhabilitadas para hacerlo porque traen mucho coraje mucho enojo ¿no? y entonces es importante aconsejarles que sencillamente acepten aquello que les está sucediendo o sea lo que tienes que hacer es aceptarlo esto que me está pasando este dolor este enojo esta ira porque hasta que yo no lo integre y entienda que yo tengo también esa parte de mí que trabajar como les decía hace un rato por eso es importante tomar un taller como el del sábado de renacer porque vamos a trabajar a transmutar a liberar a aceptar este todo esto que está en mis células que está en mi ADN que a veces llega hasta mis ancestros a mi transgeneracional y verdaderamente integrarlo aceptarlo perdonarlo y dejarlo ir ¿no? entonces es el principio para que a partir de ahora yo renazca como un ser nuevo donde perdonando integrando aceptando en esos momentos empiezan a modificar todas mis neuronas empieza a modificar todo en mí y empiezo a atraer a mi vida absolutamente todo ¿no? entonces todo esto puede dar un giro ¿eh? depende de ti ¿eh? entonces si en un momento dado no puedes cambiar un pensamiento no te sientas culpable intégralo acértalo ámalo ¿eh? porque me siento enojada porque a ver ¿qué me está pasando? ¿qué regalo me trae esto? ¿qué tengo que aprender? ¿de qué me tengo que dar cuenta? ¿eh? eh para este pedir hay muchas personas que no saben ¿eh? y a veces esto esto tiene mucho que ver con el karma ¿no? entonces no se trata de llenarse de deseos materiales eh sino realmente de de modificar partes en mí entonces yo eh deseo ser más amorosa yo deseo ser más amistosa yo soy este y también por ahí voy modificando yo soy amor yo soy alegría infinita yo soy la felicidad constante yo soy eh 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 ey radio luz todo el tiempo yo soy luz yo soy paz yo soy amor y entonces vas trabajando empoderándote y modificando esta forma de pensar negativo créeme cuando estás en eh transmitiendo y generando pensamientos amorosos no puedes estar generando cosas negativas entonces es el primer paso para ir modificando eh absolutamente todo ¿no? entonces ¿en cuánto tiempo? pues realmente no necesitas de mucho tiempo para ir modificando todo esto eh es ir aprendiendo eh a veces durante eh 60 días eh puedes durante 21 días empiezas a generar el patrón y ya en 60 días este ya está muy instaurado entonces es aprender a reentrenar tu mente y ahí empezar a irme cachando qué estoy pensando y una de las formas este más importantes este para atraer y para ir cambiando tu vida es agradecer agradecer todo lo que te está sucediendo ser agradecido en todo momento con todo lo que te esté sucediendo aunque en estos momentos lo veas que puede ser la cosa más terrible que te ha sucedido no importa agradecelo eh porque todo está sucediendo para un bien mayor aunque en estos momentos no lo entiendas entonces el que agradece merece entonces eh agradece 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 aprende a agradecer lleva tu cuaderno de agradecimiento esto es algo que te que te recomiendo de forma infinita todas las noches agradece eh al menos por 25 cosas las cosas eh que que diez agradece diez cosas que que te hayan sucedido ese día este que sean maravillosas yo me siento feliz y agradecida el día de hoy porque me di cuenta de esto porque me pasó esto porque agradece agradece y ponlas eh y escríbelas y yo soy eh agradecida permanentemente en mi vida en otra lista porque tengo una casa porque tengo un hogar porque tengo un trabajo porque tengo familia que me quiere porque tengo mi pareja agradece y agradece inclusive por las cosas que no tienes todavía pero que te ya están en camino para llegar entonces eso es parte justamente de empezar a hacer que la ley de atracción se manifieste en forma constante y mientras estás agradeciendo y estás escribiendo visualiza eh es decir visualízate logrando visualízate visualízate generando visualízate logrando todas esas cosas que deseas en tu vida eh y disfrútalas y empieza a sentirlas o sea hazlo de manera muy vívida que tu corazón se sienta muy vivo que tu corazón se sienta verdaderamente eh a todo lo que da justamente con eso que ya estás gestando en tu camino ¿no? entonces llénate de todo eso acuérdate la imaginación lo es todo y cuando tú vives eh eh inspirado se llama vivir en espíritu y eso es tener a Dios dentro de ti en todo momento ¿no? por eso ser agradecido justamente se trata de vivir en la gracia de Dios ¿eh? porque tienes a Dios creando momentos de gracia para ti en todo momento entonces bueno realmente espero que te haya servido este este tema eh este espero que te haya este sido de gran ayuda y eh espero que te traiga bendiciones infinitas a tu camino entonces recuerda el secreto de la vida está en lo que pensamos y lo que sentimos eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente puedes cambiar lo que eres puedes cambiar donde estás cambiando lo que pongas en tu mente queridos eh queridos amigos queridos seres divinos de luz les mando muchos abrazos les deseo una semana gloriosa y colmada de bendiciones llena de amor infinita nos amo dios los bendiga y y y y y y y y Gracias por ver el video.